Es la única hasta el momento. Mientras tanto, voy a sacar. Necesito sacar una cosita de aquí para pasar la lista. ¿Alcanzas a ver la presentación de hoy día? Por ahora, ¿no? Porque recién me levanté casa. Ya. Entonces la vamos a revisar. Bueno, 14, 21 fue feriado y día 28. Entonces, vamos a dar inicio. Hoy día 28 de mayo. La clase de música con séptimo. Hola, Martín. ¿Qué era la presentación? Espérate, voy a compartir aquí mi pantalla para que vamos viendo. Y así aprovechas tú de ver la presentación de hoy día. Entonces. Un poquitín lento, pero... Ya, ahí está. Entonces, la presentación de la clase 11, la dividiría 28 de mayo. Tenemos ahí unidad 2. Seguimos en la unidad 2. El objetivo es... Perdón, el objetivo de aprendizaje es el número 4. Interpretar, pero... Alguien me busca. ¿Va? Me sonó una campanita y no odia a nadie. Bueno. Interpretar a una y más voces, repertorio diverso, incorporando como apoyo el uso de medios de registro y transmisión. Está claro que va a ser a una sola voz, porque no estamos todos juntos. Contenido, canto al unísono. Yo ya interjé más voces. Registro fonográfico de las canciones como apoyo. Y sí, la Maite. Hola, Maite. Entonces, les puse, les dejé solamente las dos canciones que están incluidas en la presentación de la clase anterior, la de 14. Y la letra correspondiente. Está aquí la letra de Pichiche Ulcantún, de Nancy San Martín. Y está la letra de La Minga, de Santiago de Nuevo Extremo. Capidades. Primero, tú tienes que escoger una de las dos canciones que se presentaron en la diapos 5 y 6. Y luego practicarlas con la letra y el audio como apoyo. Utilizar diversos medios tecnológicos en tu interpretación musical. Esto se refiere a que la pueden acompañar con una pista o con algún orquestador de esos super modernos caseros que existen ahora. en el mismo computador con el que tú puedas acompañar tu canción. Y la idea es grabarlo. Interpretar repertorio vocal e instrumento con precisión rítmica y melódica. Esto, bueno, aunque sea cantado solamente, igual con precisión rítmica y melódica. Si lo puedes acompañar con instrumento, es estupendo. Y grabarlo. Si no tienes instrumento, no importa. Lo puedes acompañar con algún objeto sonoro o lo puedes acompañar con una pista o con la canción bajita debajo para que se escuche tu voz y grabarlo. Realizar anotaciones personales en partituras para recordar aspectos de la interpretación. Esto se refiere a que, espérame, hola Sofía, se refiere a que vas a ir haciendo anotaciones. Si tú imprimes la canción o en un cuaderno, aunque ya la tengas lista acá, puedes ir anotando cosas que te importen a ti para la interpretación. Con cosas que sean elementales. Por ejemplo, en la misma letra, en tal parte hay que elevar la voz o la afinación va hacia arriba o la afinación va hacia abajo, qué sé yo. ¿Por qué no tenemos la partitura así con las notas musicales? Yo les estoy pidiendo solamente que cante. ¿Verdad? Y eventualmente sí lo van a acompañar con instrumentos, pero en forma armónica. O sea, con acordes, si tienen teclado o piano o hacer parte de la melodía en algún instrumento melódico. Comparte tu interpretación musical. Esto inicialmente es compartirlo en la clase. Como no estamos en clases, hola Sofía, clase presencial, ustedes lo van a compartir con su familia. Lo comentan, le muestran al papá o a la mamá, un hermano, un hermano, hermana, tía, con quien vivan. La idea es compartir la interpretación musical. Si lo pueden compartir en forma virtual con algún amigo o compañero, compañera, fantástico, también lo pueden hacer. La idea es que se pueda compartir. Hola chicos, los que recién llegaron. Se pueda compartir, comentar con otras personas. Registren audio o video la interpretación de tu actividad musical. Yo puse audio o video. Idealmente esto sería en video. Yo sé que hay algunas personas que tienen dificultad con el video, o porque no pueden grabar, o porque directamente les da vergüenza. Pero si me va a mandar el archivo, mándemelo con las indicaciones precisas para yo saber si solamente es audio, para identificar quién es y de qué curso. Recuerda que estamos recibiendo trabajo de todos los alumnos del colegio. Hola Martín. Entonces, registra en audio o video la interpretación de tu actividad. Esta actividad está contemplada, trabajarla en dos sesiones. Lo puse por si acaso, chiquillo, a lo mejor no es necesario. Para el que pueda ensayar su canción, ustedes eventualmente van a tener toda la semana para ensayar. Si no puede, le damos una clase más, pero no más que eso. ¿Y por qué necesito mandar un buen audio o video? La calidad del registro, aquí dice escrito que será considerada en la próxima evaluación. Podría ser contemplado en la segunda evaluación, ¿verdad? Y claro, como está dentro de los objetivos el uso del registro, de la transmisión de tu trabajo musical, entonces se va a considerar la calidad de ese registro. No importa que no sea video, debe ser audio, pero que sea de buena calidad, que sea audible, que no haya ruidos externos, que no esté el perro ladrando, por ejemplo. Este tipo de cosas, ¿ya? Que sea un poco más seria la cosa. Pero básicamente es que hagan música, que interpreten. Todo claro ahí, para la gente que se viene sumando... Háganme señas, ellos, porque están con los micrófonos apagados y con las cámaras apagadas. Entonces, como yo... No sé si tienen toda la cámara mala, pero voy a pasar la lista. Según los que tengo aquí. Tengo a Martina Zapata. A Sofía Herrera. Martín Clapp. Maite González. Sofía Rosel. Matías Veloso. Martín Córdoba. Bastien Ramírez. Y Sofía Martínez. Tengo unas preguntas que sé aquí en el chat. Si hay alguien que tenga... Hola Sofía. Si hay alguien que tenga el micrófono malo, escríbame en el chat si tiene dudas. Con respecto a la evaluación de hoy día. Es la décima. Y no me la han mandado todos. Tengo algunos trabajos. Vamos a revisar al tiro de Sofía. Y les voy a nombrar. ¿Quiénes me han mandado la... Confección de la décima? Tengo la décima estinela de Sofía Rosel. Tengo un análisis de Martín Clapp. Sí, sería. A ver, vamos a ver este. Para probar que no sea de alguno de ustedes. Que yo les mandé... Ahora me acuerdo. Este es el análisis que yo les mandé a la plataforma. Exacto. Flores incluidos y todo. Y los números de las sílabas en cada verso. Para que... Todo el análisis ahí. Y está mandado. ¿Verdad? Chicos, se supone que hoy día es el paso para entregar los análisis... Sus reacciones décimas. Entonces, me gustaría saber cómo van con eso. Porque a lo mejor salió más difícil y no me lo han hecho saber. No me han mandado correos. Aparte de la Sofía Rosel y de Martín Clapp, me mandaron algunas cosas. Pero Martín no me mandó de la décima. Esta tarea que se me olvida. A ver, chiquillos, ¿por qué no activan sus micrófonos para que hablemos? Los que puedan activar micrófonos, por favor, actívenlos. Ya. O sea, Fía, cuéntame tú, que tú eres la única que activó tu micrófono. ¿Qué pasa? ¿Están con mucha carga? Más o menos. Más o menos. Porque aquí Martín me dice tanta tarea que se me olvida. O sea, yo de verdad... A mí me encantaría que la clase de música fuera... O sea, además de aprender algo, evidentemente... Pero que los sacara un poco de rutina y del encierro. Entonces, me gustaría que se animaran. No importa que los trabajos no estén bien a la primera. Yo se los voy corrigiendo. Tú sabes, Sofía. Tú me mandaste un avance. Yo te lo mandé de vuelta. Te lo corregí. Y te di luces en el fondo. Les mandé el análisis de volver a los 17. Para que pudieran hacer. Es la oportunidad también que tienen de crear sus propias letras. Entonces, yo de verdad lamento que estén tan atorados de trabajo. Pero, bueno, los trabajos son voluntarios. Seguimos en eso. Solamente que me gustaría que me dijeran, que me escribieran. Pues me dijeran, Miss, estoy muy atorado. O alcancé a hacer esto por último. Y yo los voy ayudando. Pero si no me escriben, no me puedo entrar. Ahora yo sé lo que dice Martín y lo que comentas tú, Sofía. De que están como un poco clasados con tareas. Sí. Bueno, no puedan, no puedan, dése el tiempo de hacer la décima. Y me la mandan. Mándenme lo que tengan. Yo acá se los corrijo, se los mando de vuelta. Y les doy algunas ideas para que puedan ir corrigiendo, mejorando la décima. Porque eso es el primer trabajo, es la primera evaluación. Y eventualmente podría eso traducirse en nota. Ahora, hay un trabajo que mandó Martín Clapp, que es un análisis. También mándenlo. Y eventualmente también podría convertirse en nota. No tiene puntaje. ¿Verdad? Y se puede traducir a nota. Entonces, mediante, nos volvemos a ver este año. Que, aunque sea en el segundo semestre, chiquillos, vamos a tener que tener notas. Entonces, más vale llegar con algo, con algo a la espanta que llegar sin nada. Y de repente encontrarse con, vemos muchas actividades o que tenemos que tener muchas notas y no las tenemos. ¿Verdad? Así es que, eso. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Ven sus micrófonos, chicos? ¿No? ¿No? Sí, pues yo sé que la Sofía no, pero está la Martina Zapata, la Sofía Herrera, Martín, Maite, Martías, Martín Córdoba, Sofía Martínez, Ramírez. También están en la clase. Me gustaría que participaran. Gracias. No tiene dudas. Ya, perfecto. Perfecto. Les voy a escribir aquí. Otra vez, por si no se han fijado en las presentaciones, mi correo, para que me manden actividades, comentarios, videos. También me sirven, chiquillos, los videos, para ir guardando registros y checar avances. ¿Verdad? Perfecto. Hoy día, para la actividad de hoy día, solamente cantar. Mientras, vamos a bajar un poco la intensidad de todo esto, para que no colapsen ustedes tampoco, pero sí me interesa que escojan una de las dos músicas. Chiche Ulcantún tiene la letra en castellano y en Mapudungún. Entonces, como es el puro coro en Mapudungún, no es tan complicado. Y justo además, tiene una letra que, porque los sonidos del Mapudungún, hay algunos que son distintos, son más arrastraditos que la lengua nuestra, en castellano. Entonces, como está mezclado y es más o menos fácil, es una buena opción. La otra que puse, que es la Minga, es más conocida también. Entonces, pueden escoger cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? La que es Mapudungún o la de Chiloé. Y la practican, si tienen dudas. Hay una, creo que les mandé también el link, de la doctora Voz, así, como se los voy a escribir acá. Doctora Voz, de YouTube. A mí me gusta mucho ella, es una cantante. Me da la impresión de que es venezolana, no he averiguado más. He visto sus videos nomás de educación de la voz. Y la pueden buscar, si no les he mandado el link, búsquenla. En YouTube aparece así, doctora Voz. Tiene ejercicios desde lo más básico, desde personas que no han cantado nunca, hasta ejercicios más elaborados para personas que tienen un cierto timing. Veanlos. Son entretenidos, además, ella es muy amena. Como les decía, parece que es venezolana ella. Tiene un timbre de voz muy amable. Y a mí me gusta porque es explica bien. Ustedes pueden hacer los ejercicios básicos con ella, con esos videos. Les va a resultar. Son básicamente los mismos ejercicios con vocalizos distintos nomás. Pero los ejercicios que hemos hecho en clase en años anteriores. es educación de la voz, de relajación, radiación y vocalización. ¿Verdad? Así es que... Yo vine atrasada. Ya. Ya, perfecto. Entonces, eso, para que echen una mirada ahí, de ejercicios para la voz, para cantar bien. Sobre todo pensando, yo estoy pensando en que ustedes pueden cantar en la hora de clases. Entonces, no siempre sucede así. Entonces, como es de mañana, muy temprano, la clase nuestra, los ejercicios les van a ayudar harto porque la voz en la mañana está un poco floja. Después de las horas de sueño. Entonces, para activar es súper recomendable. No sé si me quieren preguntar algo más, me quieren comentar. Con el trabajo acá. Como les dije, Den, antes, si ustedes me piden o me comentan que es necesaria la próxima clase para seguir ensayando, para poder grabar, eso se continuará en la próxima evaluación, no tengo ningún problema y dejamos la próxima clase para eso, eventualmente. Más que eso, porque igual tenemos otros tiempos ahora. Pero lo que veo es que me dicen que están un poco dorados de trabajo, entonces podríamos dejar la próxima clase. Si no es necesario, chiquillos, seguimos nomás, ¿ya? Para no quedarnos ahí. Están llegados en una sola actividad, no aburrirnos, ¿ya? ¿Qué más tengo que decirles? Básicamente eso y la rúbrica de la evaluación de día está en la presentación. Les digo. La presentación 8 debería estar, esa rúbrica. La estoy buscando acá, chicos, ¿eh? Para que la revisen en caso, bueno, para la Sofía sobre todo, que mandó su décima. Efectivamente, ahí está. Aquí está, dice en esta rúbrica, en la 1, confianza y seguridad, ensamble, está todo pensado en la... Básicamente, en la décima. Como no la cantaron, solamente me la mandaron por escrito, le voy a hacer una modificación acá, la rúbrica 1. Voy a anotar esto, sí. Para sacar eso, porque modificar rúbrica, entonces, la 1, la décima, para que no te veas perjudicada, Sofía, que tú has sido la única que la ha mandado. Entonces, se las voy a publicar en el tablón, ahí, en tareas, ¿ya? La rúbrica, donde le saco esa parte donde interpretan, ¿ya? Porque yo tengo tu trabajo, Sofía, pero no está grabado, está la décima hecha, como en la esquina. ¿Ya? Eso, nada más. ¿Ya? ¿Hay alguien más que quiera opinar? Si no, nos desconectamos, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí, me escriben por último en el chat, si no se actúan. Sofía, ¿quién es el profe jefe de ustedes, a propósito? Cristian Carvajal, parece que se llama. Ah, ya. Sí, el profe Cristian, de Educación Física. Claro. Listo. Chicos, entonces, como veo que no hay más dudas, está todo claro con la evaluación de hoy día y la actividad que se mandó para hoy. Ya nos desconectamos, nos volvemos a ver la próxima semana. ¿Ya? Bien. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias. 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 Chau.